El Espacio Aéreo Chino ¿Por qué no me has entregado? Podrías limpiar tu nombre Claro, pero no habría detenido a Simons Además, has empezado a caerme bien Elena Supongo que esa cosa no podrá pilotar el avión Tenemos un problema Uno Gordo El piloto ha mudado y se ha convertido en uno de los monstruos del tipo de catenal ¿Qué? Muy bien, un momento Estoy comprobando algo ¡Maldita sea! Leon, Elena, ¿me recibís? Algo le pasa al mamparo de presión Id a la cola del avión y averiguad qué es Mantengan la calma Quédense en sus asientos Mantengan la calma ¡Atención! 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 Hemos llegado a tiempo. ¡Mierda! ¡Está soltando ese gas! ¡Desagámonos de eso! ¡No! 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 El avión está ascendiendo. ¡A la cabina! ¡Tenemos que irnos! ¡Maldición, es muy tarde! ¡A la cabina! ¡Por eso no consigo dormir durante los vuelos! ¡Pueden ir peor las cosas! Al abrir la escotilla, la despresurización ha desestabilizado el avión. Leon, tendrás que llegar a los mandos. Ya me temía yo que fueras a decir esto. Bien, yo piloto. Tú encárgate de esos aviones. ¡Tené yo! Bien, primero apaga el piloto automático para poder pasar a manual. Ahora pulsa el tercer botón de la cuarta hilera del panel superior. Vale, ahora tira de la palanca de la derecha. Vale. Esto es más difícil de lo que parece. Venga. ¡Asciende! ¡Lion, tira de la palanca! ¡Asciende! ¿Cuántas palancas hacen falta para pilotar esto? ¡Lion, tira de la palanca! ¡Lion, tira de la palanca! ¡Lion! ¡Lion! Sherry, ¿qué estás haciendo aquí? Le estoy escoltando. Ya. Me dijeron que eras agente. ¿A qué has venido? A buscar al culpable de todo. El consejero de seguridad nacional, Simmons. ¿Qué? Debe tratarse de un error. Estoy a sus órdenes. ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él. ¿Dónde está? ¡Dímela! ¡Jake! Yo me ocupo de esto. Creía que las órdenes eran evitar contacto con cualquiera. Leon no es cualquier persona. Me salvó la vida en Raccoon City. Entonces bien. ¡Cuidado! Leon, en el avión. ¿Otra vez él? ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia. No sabe cuándo rendirse. Bienvenido al club. Al final te acostumbras. ¡Cuidado con el brazo! Vale. ¡Suéltalo! ¡Da Linda! ¡Puuff! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Creenme! ¡Ese tipo es indestructible! ¡Larguémonos de aquí ya! ¡Recibido! ¡En ello! ¿Todo bien? ¡Esto es un paseíto comparado con lo de Raccoon City, ¿no? No sé. Era demasiado pequeña para comprender lo que estaba pasando. Hay que volver. Necesitan... ¡Recibido! Creo que puedo arrepentirlo. Sherry, ponte al volante. Voy. ¡Venga! ¡En marcha! ¡Recibido! ¿Cómo puedes seguir en pie? ¡Mejor no te lo cuento! ¡Tal vez entre los cuatro lo detengamos de una vez! ¡Gracias! ¡Llegados! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¿Lleva algunos repuestos? Tiene sumérica. Al menos va bien equipado. Lo que yo decía, indestructible. Me daba que fuera una exageración. Igual no, pero eso no quiere decir que se lo pongamos fácil. ¡Gracias! 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 ¡Al edificio Pum, no! ¡Cerca de Kucheng! ¡Allí me reuniré con Simmons! ¡Escucha, Sherry! ¡Hasta que lleguemos tienes que...! ¿Estarán bien? Espero que el tal Jake sea tan bueno como se cree. ¿Leon, me recibes? ¿Hannigan? Después de que el avión se estrellara, te he perdido. He logrado conectar hace un minuto, pero no me recibías. Escucha, el edificio que ha mencionado la agente Birken no está muy lejos. Sigue tu ruta actual. ¿Recibido? Entendido. Gracias. Recibido. Sherry ha dicho que iba a reunirse con Simmons en el edificio Kumlum. Lo primero que tendréis que hacer es atravesar el mercadillo de ahí delante. ¡Por aquí! ¿Qué ha sido eso? Problemas. El cerrojo está al otro lado. Genial. Tres cerraduras diferentes. Dios. En fin, a ver si podemos abrirlas. Supongo que por eso han sellado todo el distrito. Los habitantes querían evitar que entrara. Vaya, este es diferente. Ese truco es nuevo. Esto no marcha. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Así nos quedaremos sin munición. Sería mejor cortar la electricidad antes. Elena. Elena. De acuerdo. Mira, una llave de candado. Una menos. Faltan dos. He encontrado otra llave. Solo falta una. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 He encontrado la unión. Ahora la tiempo. ¡Helena! ¡Suscríbete al canal! Ahora está despejado. ¡Deprisa! No podemos perder a Simmons.